Las carreteras castellano-manchegas tendrán desde hoy y hasta el próximo lunes sus propias procesiones, en este caso de vehículos que se desplazarán en su mayoría desde el centro de la península y hasta la zona del Levante Español. La Dirección General de Tráfico ya tiene en marcha la segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa, en la que se producirán el grueso de los desplazamientos por carretera. Un millón seiscientos mil vehículos transitarán por las carreteras de nuestra región en la segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa que ha previsto la Dirección General de Tráfico. Por provincias, Toledo será la más transitada de Castilla-La Mancha, con un volumen de ochocientos cincuenta mil vehículos, una cifra que casi dobla el volumen que recibirán las carreteras del resto de provincias de la región. Las vías de la región que podrían registrar problemas circulatorios serán la AP36, la A3, A4, A5, A30, A31, A40, A41 y A42, siendo esta noche la noche con más tráfico de todo el año. Es por eso que la Dirección General de Tráfico tendrá en las carreteras de nuestro país presencia a través de ocho helicópteros que vigilarán las vías con más afluencia de más de diez mil agentes de la Guardia Civil. Pero también se tienen previstas medidas con el fin de evitar los tan temidos atascos. Se van a establecer itinerarios alternativos que estarán correctamente señalizados. Se van a prohibir el domingo y el lunes, por ejemplo, está restringida la circulación de camiones en la zona de la A31, pues más conflictiva hasta Atalaya, Alcáñevate, y también se prohíben las mercancías peligrosas. También está previsto, sobre todo para el domingo y el lunes, si es necesario, establecer un tercer carril en sentido de vuelta. Esta mañana las áreas de servicio de las carreteras de la región registraban una gran afluencia de vehículos, de gente que se va de vacaciones. Por cierto, todos ellos concienciados con las recomendaciones que desde tráfico se ofrecen. Nosotros somos muy precavidos, vamos con precaución, sin prisas, haciendo descansos, y cuando lleguemos, pues hemos llegado. Hemos hecho dos paradas ya. Venimos de Madrid, de la zona de Móstoles. Sí, a medio camino justo vamos a Alicante y a medio camino acabamos de parar a tomar algo, un refresco y a comer algo, y ya estirar las piernas y ya seguimos. Llevamos menos de dos horas en el coche y hemos parado ya un poco para descansar y, bueno, recuperar un poco el camino. Atarlos, porque además si no hacen intento de salirse y descansar, porque ellos también se cansan de ir ahí sujetos. Tanto si van a volver a casa el domingo como el lunes, recuerden que las horas más desfavorables para viajar son desde la una del mediodía hasta las doce de la noche.